Sí, sí, DJ Eliel en la casa, tírale. La noche está pa' un philly, yo te queño una buena disco, la música un buen DJ. Que ponga una del cangrión, ella de Lee Wisin, una de vocales, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma noche Randy. La noche está pa' un philly, yo te queño una buena disco, la música un buen DJ. Que ponga una del cangrión, ella de Lee Wisin, una de vocales, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma noche Randy. Así hasta abajo soy yo, así hasta abajo soy yo. Así hasta abajo soy yo, así hasta abajo soy yo. Sencillo. Así hasta abajo soy yo, desde la luna. Así hasta abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con las madres. Así hasta abajo soy yo. Así hasta abajo soy yo. Y la matrícula completa. Por respeto un poco de flow pero revienta. Señorita Busca Nembo. Llegaron a la fiesta esta noche canta el negro por eso es una revuelta. Viga a ver, ven a tu pala no que le falte y anda buscando. Yo solo quiero verte de pala porque no te mandan que la has peleado. Yo solo quiero ver tu guri cuando la disco modelando. Cuando ustedes guri guri cuando le doy la patatia. En la de Oproma otro show baila sola otro tempo de la ropa en la consola. Un DJ hijo de la bocina, que se joda la vecina y si vamos pa' encima. Andala, me puse en una esquina, un sexy movimiento, pide gasolina, anda a jugar. Y ya de nena fina, en forma de la música está con su medicina en boca. Gritando pa' encima, otro chote de esquina, pone fila y a fila. Aquí va, esperando que el DJ te decida poner una a la mía pa' bailar esa mía. Y ya de nena fina, ya de nena fina, ya de nena fina.